¿Qué es el Gobierno Nacional para poder generar un marco de desarrollo para las cadenas de valor? Ha utilizado diversos instrumentos, desde derechos de exportación diferenciales hasta ayudas más contundentes y directas, como por ejemplo el programa de crédito del Bicentenario, en el sentido de poder generar acciones para industrializar los productos primarios en origen y esto ha sido un motorizador muy importante para el desarrollo de cadenas de valor que eran relativamente incipientes o que sí ya estaban establecidas desde hace mucho tiempo, pero gracias a este tipo de acciones y otras más que se han llevado adelante han propiciado la fortaleza y las mayores posibilidades de estas cadenas. Los ejemplos más concretos en este sentido y que creo que son muy visualizables se refieren a la actividad avícola, la actividad porcina, la actividad lechera, en donde de un insumo muy importante como es el maíz para la alimentación animal, en estos casos que terminan siendo productos que se procesan localmente, agregan mucho valor como son las carnes y los lácteos. Hay un ejemplo reciente que es las exportaciones al mercado chino de leches maternizadas, un producto de muy alto valor, son cabales ejemplos de estas acciones desarrolladas por nuestro gobierno y los resultados que han conseguido.